Una entrevista hace algunos días del dirigente tachirense, Daniel Ceballos, que se refería a la posibilidad de presentar su nombre a la candidatura presidencial de 2024. Está con nosotros Daniel Ceballos esta mañana. Tiempo sin venir a Globovisión. Daniel, formalmente saludarte, a te la bienvenida. Gracias, Edil. Es un placer estar aquí de nuevo en Globovisión. ¿Por qué no entro de la primaria? Primero no es una propuesta definitiva la de participar en la elección presidencial y parte de lo que quisiera es aclarar cuál es la posición al respecto. ¿Por qué no la primaria? Bueno, primero es un proceso que está bastante adelantado. Mi sentencia fue publicada hace dos semanas y pues mi posibilidad de volver a la política, digamos, con todas las de derecho apenas empieza. El restablecimiento de tus derechos políticos es a partir de la sentencia. A partir de la sentencia que me condena por un tiempo menor al que estuve encarcelado. Entonces, digamos que es una condena, pero también es una absolutoria. Me restituyen mis derechos y es en este momento en que puedo ingresar a la política, digamos, con plenos derechos. Entendiendo que no significa que eso sea, digamos, en este país que existen francas dudas sobre lo que ocurre con las inhabilitaciones, que no estemos amenazados constantemente los que hacemos política. En este momento no estás inhabilitado. No estoy inhabilitado. Pero me pasó en la gobernación cuando intenté ser candidato a gobernador. Incluso teniendo el proceso abierto que, insisto, acaba de finalizar. Este es un planteamiento que estamos haciendo desde los Andes. Un planteamiento desde la región en donde es posible que Venezuela tenga una esperanza. Porque, si bien no existe esperanza en lo político, creo que es la opinión de la mayoría de los venezolanos que no cree en la política, no cree que se resuelva el conflicto político, considero que sí hay avances en lo económico. Sí existe una visión compartida de los venezolanos de que podemos hacer mejorías en lo económico. Y creo que la frontera y los Andes, hoy, puedo decirlo, pueden ser el lugar con mayor prosperidad. Y que los próximos 10 años, los estados fronterizos, gracias a lo que pueda representar Colombia, pueden ser el resurgir real. O sea, me refiero a algo que pueda hacer que despegue la economía venezolana. Son varios factores. Por ejemplo, voy a citar uno. La moneda colombiana, el peso, usar el peso sobre el dólar, en esa zona, ha tenido unas ventajas importantes. Que va desde el detalle de poder tener el cambio, que son los problemas que plantean el dólar, por ejemplo. Y que hay que recordar a la audiencia que es la moneda que prácticamente lidera el mercado en el Táchira. Es correcto. Creo que existe la necesidad por parte, no solamente de los que habitamos en la frontera, sino de los venezolanos que están en Colombia, que son casi dos millones de venezolanos, de hacer un gran esfuerzo para promover la confianza en el colombiano. La inversión colombiana de llegar a Venezuela, de llegar a nuestro campo, de reactivar nuestra industria y que nosotros tengamos la coherencia con el colombiano. Me refiero, desde las Fuerzas Armadas, empezando por las Fuerzas Armadas, desde la sociedad, desde las universidades, desde el movimiento gremial, creo que podemos lograr algo muy concreto. No el sueño de la recuperación petrolera, que creo que sigue siendo esta idea de sembrar el petróleo, sigue siendo solamente una propuesta de campaña inconclusa. Creo que esto que estoy hablando es realmente una oportunidad. Y por eso creo que desde los Andes, desde la frontera, desde esta situación binacional, hay que hacer una propuesta en lo económico y que también va a tener repercusión en lo político. Y creo que esto es lo que realmente importa anunciar, que estamos trabajando en este sentido, que estamos organizando la esperanza, que lo hemos venido haciendo, que lo hemos venido haciendo, y que hoy, gracias al contexto que existe, yo escuchaba a Petro el día de ayer hablando sobre el tema de la reforma agrícola. Decía que no quede un metro cuadrado sin ser productivo. Bueno, yo llamo al presidente Petro a que ponga su mirada en la tierra, en la tierra ociosa que hoy tiene Venezuela, fértil, y que puede servir para acompañar esta idea de Colombia. Entendida, por supuesto, dentro de una soberanía, que somos Venezuela, pero Venezuela hoy debe hacer conciencia de su situación y su crisis. Somos el país pobre en este momento. Somos el país que necesita producir la comida, reactivar la industria, reactivar nuestros mercados. Tenemos que saber dónde somos competitivos y con quién podemos competir. Y Colombia es la gran oportunidad. Y puede ser una gran alianza. Y una gran alianza. Por supuesto. Te voy a hacer una pausa, Daniel, brevemente, pero quisiera que me hablaras acerca de ese movimiento andina, que hasta ahora es el nombre que se le ha dado como propuesto, usted dice que no se ha definido, y quisiera saber si eventualmente la candidatura presidencial no se concretara, igual el movimiento se va a consolidar. Hablar de este tema, ¿quiénes acompañarían esta propuesta política? Daniel Ceballos es mi invitado a esta mañana, dirigente político venezolano. Estamos hablando acerca de la frontera.